Nueva Izquierda La decisión se tomó con más de las dos terceras partes de los presentes en la reunión nacional de la agrupación. En el acto, donde tomaron protesta ante más de 70 consejeros nacionales provenientes de 28 entidades de la República, se hizo un llamado a la unidad. En la reunión, encabezada por los dirigentes Jesús Zambrano, Ángel Ávila, Rogelia González, Antonio Medina, Elizabeth Pérez y Arturo Prida, Luis Espinosa y Claudia Castelo fueron elegidos por 90% de los participantes. Coincidieron en señalar que ante el escenario político en el que estará inmerso el país, Nueva Izquierda debe trabajar en unidad en todos los estados. La nueva coordinación responde a los acuerdos tomados en días pasados referentes a construir, por vez primera, una dirigencia nacional amplia, paritaria, plural e incluyente, y entre sus funciones principales se encuentran apoyar, participar y acompañar las tareas del PRD en los ámbitos electoral y de organización. Tras tomar protesta, Espinosa Cházaro, quien se ha desempeñado como diputado federal y jefe de asesores de la presidencia nacional perretista, advirtió que la renovación del PRD necesariamente debe pasar por Nueva Izquierda, pues ha sido la expresión que a través del tiempo le ha dado ruta ideológica a este partido. Por último, Claudia Castelo Rebollar indicó que el PRD es la izquierda congruente del país y que Nueva Izquierda le dará rumbo al sol azteca e indicó que esta expresión política históricamente ha refrendado la agenda de progresividad de derechos que se ha consolidado con el firme apoyo de los legisladores que a través del tiempo nos han representado en el Congreso de la Unión. ¡Gracias!